Suceden en la vida del hombre cosas inesperadas, y sólo la gracia del Creador te dota de grandes dones para enfrentarlas por medio de la fe inmensa que tenemos en ese ser supremo que llamamos Dios. Así la muerte pertenece a la vida. Es muy triste saber que aquellos que amamos nos dejan, más cuando nuestros oídos ensordecen, nuestra voz enmudece, y nuestros ojos cerrados ante el sueño de la muerte, no pueden ver. No lloremos porque así el Espíritu se glorifica, y eso es hermoso. La grandeza divina por legado de nuestra historia cristiana es saber ser hombre de principios, y así fuiste. Si por nuestro inmenso amor y sensibilidad nos delata la tristeza, y el dolor que nos consume por tu ausencia física nos vieras llorar, permite que lloremos, si el cielo también llora y las lágrimas purifican cuando vienen del alma. ¡Qué dolor cuando se nos va un amigo, un amigo tan querido! ¡Qué dolor! ¡Ay, Dios! Quiero, Toñito, le dé este homenaje sencillo, de donde quiera que estés, lo recibas con cariño. De nosotros Con quien tanto compartiste, y un ejemplo de un buen hombre siempre diste, ¡Tú fuiste! Un sembrador de unidad, Un sembrador de unidad, De humilde forma de ser, Cosechador de amistad, Y estilo pino al cantar. Juntos lloramos, Juntos reímos, Hoy compartida, ¡Cuántos sembrados! Hoy que me toca cantar, En el lugar que fue tuyo, Te juro que lo haré, Con dignidad y con orgullo, Para un amigo como tú, Que se marchó y dejó la huella, Hoy con mucho sentimiento, Porote, Aquí toca la conseña, Para un amigo como tú, Que se marchó y dejó la huella, Hoy con mucho sentimiento, Porote, Aquí toca la conseña, Para coñito le dé, Y con mucho sentimiento, A donde quiera que esté, Va nuestro agradecimiento, Escuela de los soneros, Escuela de los soneros, Como nadie lo esperaba, Tus bellas inspiraciones, A todos nos deleitaba, Para coñito le dé, Para coñito le dé, Y con mucho sentimiento, A donde quiera que esté, Para nuestro agradecimiento, Para nuestro agradecimiento, Para nuestro agradecimiento, El haberte conocido, Para nuestro agradecimiento, Para coñito le dé, Y con mucho sentimiento, A donde quiera que esté, Para nuestro agradecimiento, Para nuestro agradecimiento, Y con mucho 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 agradecimiento, La noche de tu partida todavía la recuerdo Catoñito lele, y con mucho sentimiento Por lo mucho que gozamos, sé que te fuiste contento Catoñito lele, y con mucho sentimiento Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío Catoñito lele, y con mucho sentimiento Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo Catoñito lele, y con mucho sentimiento A donde quiera que esté, pa' nuestro agradecimiento Catoñito, recibe de tu gente y de tu pueblo El aplauso más caluroso, con la ovación más prolongada Te recordamos siempre Música Aplausos 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 Aplausos